Hoy vamos a aprender a dibujar a Rihanna cantando en el Super Bowl de una manera profesional. Así que si tú también quieres aprender a dibujar a Rihanna, quédate a ver todo el video y bienvenido a Dibujos Chidos. Vas a necesitar una hoja de papel y una pluma. Bien, para dibujar a nuestra Rihanna, primero empezamos haciendo un círculo para hacer su rostro y luego empezamos a hacer su cabello. Rihanna en el Super Bowl se peinó de pelo partido, así que ponle su cabello partido. Una vez hecho esto, hacemos sus facciones y obviamente lo vamos a poner muy maquillada porque andaba muy glamurosa nuestra Rihanna. Ya le hicimos sus facciones y ahora nos vamos a hacer su cuerpo. Aquí pues le vamos a hacer su ropa grande que acuérdense que salió con premio nuestra Rihanna, así que aquí le vamos a hacer su panzota porque pues tal parece que está embarazada. Y después hacemos sus pantaloncitos, aquí le hacemos el pantalón, le ponemos sus piecitos y luego hacemos sus manitas. Y en una mano le vamos a poner su micrófono porque está cantando y en la otra mano le vamos a poner su maquillaje porque pues hasta también anunció su marca de maquillaje, ¿no? Toda una estratega nuestra Rihanna y terminamos con su típica frase que es, Shambrite Like a Diamond. Aquí se lo estamos escribiendo, le ponemos aquí como si le estuviera diciendo su globito y como en dibujos chidos ya tenemos más presupuesto, lo vamos a empezar a colorear. Rihanna prácticamente se vistió toda de roja así que solamente necesitas un color rojo, aquí estamos coloreando de un color fuerte su panzota y aquí coloreamos pues sus pantalones, su ropa y todo. Le ponemos también aquí el busto porque pues uso un color fuerte para su busto y pues ya, acuérdate que son dibujos profesionales así que no te vayas a salir de la raya porque estamos cuidando mucho el detalle y el hiperrealismo. Una vez coloreado ya su ropa, sus labios, su maquillaje y todo, con un color piel vamos a empezar a dibujar su piel. No crean que me van a afunar así que sí, estamos usando un color piel para colorear a nuestra Rihanna, coloreamos sus manos y ahora con un color negro coloreamos pues el otro detalle que tiene en su fajo y ahora sí prácticamente así es como nos queda nuestra Rihanna. Y así es como nos queda nuestra Rihanna de una manera profesional, si te fijas lo hice ver un poquito más real así que le puse ahí el embrión, el feto, el bebé, lo que quieran, con su típico cordón umbilical y todo para que se vea más hiperreal. Y la verdad yo estoy enamorado, si te fijas es idéntica a la original y digo wow, hasta parece que de verdad está interpretando su show en el Super Bowl, mi dibujo. Pero bueno, ¿te gustó o no te gustó? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más dibujos chidos y déjanos en los comentarios qué dibujo te gustaría que hiciéramos.